¿Te gusta picar? Pues venga, te vas a hartar en este juego. ¡Te vas a hartar! ¡Ay, coño, que me hice daño la mano! ¿Qué pasa, gente? ¿Que pensáis que me había ido de YouTube? Pues no me he ido. Aquí sigo dándole durísimo a Deep Rock Galactic. ¿Por qué lo traigo? Porque es para la sección de que mi madre va a este juego. ¿Por qué está aquí? Porque está gratis en Steam fin de semana. Lo tenía que haber grabado ayer, pero no pude. Porque tengo vida laboral. Trabajo. Entré. Le he dado una tecla que me decía Prescrito Continua. Está en inglés de momento. ¿De qué va? Parece que son enanos que se disparan. Vamos a ver si esto es cierto. Va a ser un vídeo cortito, ¿eh? Aviso. Aquí me cuenta una película. Porque hay nuevas modificaciones. Todas las herramientas antiguas se van a resetear. Dale. Estoy muy espírico porque tengo un té traído del Tíbet de no sé dónde que te pone loquísimo. Vamos a ver. Click to join the Steam Group. No me cuentes tu vida. ¿Quiero jugar? Dale. Esto va a ser rápido, ¿eh? Cargando. Soy un gunner, al parecer. Carga rápido. Me gusta. Va a 113 FPS. Bienvenido al planeta Hox. Es minero. Esta va a ser tu primera expedición en el underground. En el subsuelo. Venga, no me cuentes tu vida. Salimos aquí como locos. Este juego es de no leer. Bueno, los gráficos ya ves. Es un poco poli y friendly de eso. Repetición, por favor. Un poco poli y friendly de eso. Vamos a disparar aquí. Lotbu. Venga. Bicho de lootear. Vale. Has matado al Bosco. No sé. Me han dado un draw que se llama Bosco. Muy bien. Vale. En la F. Tiras. Toggle Headlight. No me cuentes misiones. Es que, a ver. No puedo. No puedo comentar un juego y estás reventándome aquí la cabeza con tus vainas. Una vaina loca que me lleva a la gloria. ¿Esto qué? Aquí matamos aquí. Y con el botón derecho rompes cosas de estas. Y esto te sube la vida. Vale. Esto es una truñada. ¿Y esto qué? Bueno, parece que lo puedes minar todo. Es bastante poli friendly. Un poco poli friendly de eso. Parece que sí, eh. Vamos a ver. Allí hay como también cosas de mineros. Cosas de mineros. Nitra. ¿Te da cosas? ¿Esto qué? Depositar. Deposito cosas. Muy bien. El minero habla loquísimo por ahí. A ver. A ver. A lo que vamos. ¿Dónde mato cosas yo? What is on the wall? Presiona control. Vale. Show your friends what you found. Vale. Hablas con Bosco. Y Bosco viene y dice roca común. Cristal azul. Vale. Esto parece ser que ahora todo el mundo lo usa. Lo de pointear cosas. ¿Dónde está la puerta? Busca la tierra marrón en los muros para que se están bloqueando de un túnel. ¿Esto es el túnel? ¿Esto es marrón? Soy daltónico, eh. ¿Es marrón esto? Parece ser que sí. Un túnel. Un túnel. Minecraf es esto. Minecraf 3D. Vamos. No me hagáis mucho caso hoy, eh. Tengo muchísimo sueño. Que me he levantado al sistema de allá para ir a trabajar. Son las ocho y estoy sin dormir. Ocho de la tarde. Da igual, eh. Estamos on fire. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Imagínate. Toda esta avenida arriba para no estar grabando. ¿Te gusta como pico? No sé a dónde voy. Al culo del mundo. Yo qué sé. ¿Se acabará esto algún día? Dos mil años más tarde. Estras morquite. Vale, vale. La misión es extrae morquita. Esto no es morquita, Bosco. Madre mía, Bosco. Qué tonto eres, hijo. A ver. ¿Dónde está la morquita? ¿Esto qué es? ¿Oro? ¿Oro? He encontrado oro en mi primer día de minería. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el culo del mundo? ¿Esto es morquita? Estoy yendo de arriba para abajo. ¿Luego cómo voy a salir de aquí? ¿Voy a poder saltar? Yo qué sé. Yo qué sé. Ya me he metido en un fregado. Además, he saltado y ahora me he perdido. No sé si estoy excavando en la dirección de la piedra. O sea, de la salida. O estoy metiendo hacia la montaña. Nadie lo sabe. Nobody knows. A mí me da que me he perdido aquí. No sé, no sé. Venga, a ver. La manera de salir es esta. ¿Hacia dónde estoy yendo, tíos? ¡He salido, he salido! Madre mía, me había despistado muchísimo. Is of Dark. Pres F. Vale, para tirar una... Vale, vale, vale. Tiramos una mierda de esas ahí. ¿Y ahora qué quieres? Que coja morquita. ¿Dónde está la morquita? Estrad morquite. Cero de cien. ¿Será esto la morquita? ¿Sí? No. Press 3 to give your navigation to use it to overcome challenge GTR. Vale. Oh, para tirar un gancho, ¿no? Valiente mierda, ¿no? Dios mío, es el tutorial más difícil que he hecho nunca. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es por culpa del T. ¿Y ahora qué? ¿Hago así? Valiente mierda, ¿no? Que cómo estás bajando aquí. Más despacio se puede bajar. Mira qué agujero hice más guapo. Look for brown deer to the walls blocking a tunnel to a Nervicave. ¿Vale? ¿Será esa que me está brillando así? ¿Será? Con la pipa. Bueno, voy a abrir. Paso. Paso ya de... De excavar, ¿eh? No, no. Parece que esta tierra sea la que nos interesa, ¿eh? ¿Se rompe algo aquí? ¿Voy a pasar algún día? Deja de dar vueltas, my friend. ¿Será este? ¿Será aquí? Yo estoy encontrando la tierra marrón, ¿eh? Yo estoy haciendo lo que tú me has dicho, ¿eh? A mí no me contes tu vida. Venga, ábrete paso. ¿Quién me está disparando? ¡Mira qué liada! ¿Pero y esto? Pero a ver, pero a ver. ¿Dónde salieron estas hormigas? A ver, tiro una... ¿Eso está muerto? Sí, está muerto. A ver, amigo. ¿Qué? ¿Dónde está la cueva a la que tengo que entrar? ¿Pero por qué me han traído esos bichos así que me querían matar? ¡Madre mía! Vale, creo que vamos a abrir toda la cueva. ¡Eh! El tutorial bien, ¿eh? Repetición, por favor. ¡Eh! El tutorial bien, ¿eh? Estamos en la cueva. Recargamos por si acaso. Esto está muy oscuro, tío. Tiramos... Linternas pa' allá voladoras. Vale. No se sabe lo que es la morquita aún, ¿eh? Esto te sube vida. ¿Esto es morquita? Es oro, chaval. ¿Oro? No sé para qué va a servir, ¿eh? Pero es oro, tío. Vaya truño, ¿eh? A ver. Nitra amo. Spend nitrato calin a supli by pressing 5. Venga, a ver. 5. Caramba, no me contesto ya. No sé lo que he tirado ahí. Los turullos estos flotantes no se pueden coger. Oro. Lleno de oro, tío. Llama a la mula. En la C viene la mula. Es un juego más complejo que he visto en mi vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira, cariña! Pero vamos a ver. ¡Ah! ¿Te puedes recargar la pistola ahora? Bueno, a menos una que ya está muerta. ¿Qué es eso? 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 Gliff Pretoria. Muy pretoriano. Venga, venga, a ver. Muérete, 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 muérete. Mira que escupe japos, tío. ¡Vámonos, vámonos! Arañas de los huevos, macho. Bueno, y con eso te enteras de lo que es. A ver, ¿qué he tirado ahí? Una granada. Ole. ¿Ya lo he matado o no lo he matado? ¿Se puede picar este Pretoria o no? No, no se puede picar. Venga, seguimos bajando. Es muy random esto, eh. Ahí no hay nada. Ahí hay cosas que coger, pero no puedo subir. ¿Dónde decíamos que era el gancho? ¿El 3? ¿El 3? Y nos vamos para arriba. A la velocidad del culo. Mía, no serás ingeniero. ¿Tú, eh, minero? Not grounded. Ah, que no puedes enganchar el... Joder, macho. Vaya minero más inútil, eh. No, no, no. Si no, voy a subirme ahí. Aprovechando el bug. ¿Ya está? ¿Viste? Madre mía. El más listo. Mira dónde lo enganché. Vaya suerte, ¿no? Sí, ahí no hace falta ni picar. Venga, ahora hay que seguir picando. ¿Te gusta picar? Pues venga, te vas a hartar en este juego. ¡Te vas a hartar! ¡Ay, coño, que me hice daño la mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tres años... Eh, eh, eh. Toma, te deposito el oro y... ¿Pero cómo lo estás depositando? ¿El suelo? Madre mía. ¿Abrimos esto o no lo abrimos? Sí, sí, sí. Se abre, se abre, se abre. ¿Ves? Vienen cosas ahí, pero yo las machuco. Con la pistola. No veo ni un pijo, eh. A ver, ahora sí es mucho más rápido que andar picando, eh. Tengo mil balas aún. Y venga a picar, y venga a picar. ¿Qué es esto? Yo estoy yendo en el camino correcto, tío. ¿Qué se puede picar todo? O sea, es que si te truñes y te piras por ahí... Se me está apagando la luz, eh. No sé a dónde tengo que ir, tío. A ver, amigo. Claro, es que estoy como yendo para arriba, pero no... Pero... ¿Qué mierda es esta? A ver. He dado la vuelta, he dado la vuelta porque esto no podía ser. Vale, me he metido por ahí, no hay nada. ¿Y dos? Alguien me explica. Ah, que vienen más bichos de estos. Madre mía, esto no será el peor revólver de la historia, ¿no? A ver, a ver, a ver. Toma, que los puedes picar también, eh. Tarda seis años en arrancar. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Jacobo? ¿Cómo se llamaba este? ¿Colvo? ¿Cómo es? Bosco. Bosco, lo pone ahí abajo. ¿Cobo? Madre mía, mi amigo Cobo. Mi amigo Cobo. No se ve nada. Me gustaría que haga el tutorial, por lo menos, eh. Venga, dale. Venga, pica. Venga. ¿Yo estoy yendo hacia alguna dirección normal? Esto es mierda, pero de la buena. ¡Que no puedo salir de aquí! A ver, Jacobo. ¡Que me estoy rayando, eh! Estras morquite. A ver. ¿Cuál es el morquite? ¿Amigo? Esto no es morquite. ¿He subido hacia donde no tenía que subir? Puede ser. Si en vez de tirar una granada, tiro una... Una bengala. Va a ver algo. ¿Qué es la morquita? Esto no es morquita. ¿Pero esto qué puto truño es? Chimenea Mineral. Common Rock. A ver, hay que meterlo un... Pero que me matan. Pero vamos a ver. Tres horas picando para que fuera aquí lo que hay que matar. Este juego está muy mal diseñado. Esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo no va a estar gratis en este? A mí es verdad que si lo hubiera leído... A lo mejor me hubiera enterado de algo, eh. Common Rock. Yo creo que va a ser... ¿Esta por qué parece que tiene una pinta distinta? Es que a mí eso me confunde, tío. Se acaba de quedar trabado esta mierda. Llevo tres horas picando aquí. Venga, salta. Tres años dando vueltas llevo, eh. No es coña, eh. ¿Qué tengo? ¿Que atravesar todo ese truño para allá? Me parece la de Dios. O sea, si tengo que picar todo eso para allá. Sin saber si estoy yendo en la dirección correcta ni no. Vale, me dice que para aquí hay un... A ver, ¿qué les pasa a esta gente que está ahí? ¿Pero qué hace este puto loco? Bueno, pues nada. Después de dar 700 vídeos de vueltas por aquí he decidido que este juego no es para mí. Porque a lo mejor es porque soy muy daltónico. O porque no me estoy enterando de nada. También es verdad que entré muy a fuego por culpa del puto T del Tíbet este. Pero... No entendí nada. Así que, bueno. Si os ha gustado el vídeo y le dais like, me dais apoyo y me decís qué cojones era lo que tenía que hacer aquí en los comentarios. Y si os mola mi rollo, os suscribís al canal. Y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 007 20 20 20 20 20 20 21 22 23